Muy buenos días, queridos amigos, bienvenidos al canal Tiempo y Atención, entrando en libertad, saliendo en libertad, y bienvenidos de nuevo al cerebro consciente de Jacobo Greenberg, al tiempo, al espacio, en este recorrido que estamos haciendo juntos de la obra de Jacobo Greenberg, que es larga y toca un montón de cosas. Ayer trabajamos con el manejo, conversamos sobre el manejo del tiempo, antes de ayer sobre el tiempo y el espacio, antes de ayer que vemos incluso con el entrenamiento, el espacio como red energética, el espacio, apelo, como dicen por ahí. En el espacio también Jacobo trabaja mucho en su teoría sintérgica, hoy vamos a viajar al tiempo y la organización del espacio. El tiempo es un cambio, el tiempo es un cambio en la organización del espacio. La existencia de un quantum mínimo de espacio garantiza la existencia del tiempo. Eso es así porque un quantum mínimo de espacio implica la existencia de un quantum de espacio inclusivo de otro quantum, lo cual significa, implica cambio en la organización de la información. La organización informacional cónica del espacio no es más que un cambio en el mismo y por ello siempre que se hable de tal organización se implica la ocurrencia del tiempo, cambio. La pregunta aquí sería, ¿es el cambio tiempo? Por supuesto, la denominación tiempo en su carácter fenomenológico y vivencial está en esencia alejada de ser carácter físico, más aún. Lo que experimentamos como tiempo es algo mucho más complicado que lo que la física conceptualiza como cambio en la organización del espacio. Eso es así porque el tiempo que vivimos es un tiempo global hipercomplejo, suma de todos los tiempos. En cambio, el tiempo, desde el punto de vista físico, es el elemento crítico o la base de cualquier tiempo elemental. La prueba experimental que apoya la conceptualización del tiempo como cambio es la organización del espacio. Consiste en los cambios de flujo temporales asociados con diferentes intensidades de campos gravitacionales. Estas pruebas consistieron en la medición del flujo temporal en la cercanía y en la lejanía del campo gravitacional de la Tierra. Cerca de este, de este campo gravitacional de anteintensidad, el tiempo fluye más rápidamente. ¿Qué lejos del mismo? La idea del tiempo como cuarta dimensión del espacio es la consideración de la organización como dimensión independiente de las otras tres dimensiones del espacio. Por supuesto que se le considera independiente en un sentido relativo, puesto que la tridimensionalidad espacial no es otra cosa más que organización del espacio. De nuevo aquí, la visión fenomenológica es menos generalizada que la concepción física. En esta última, se confiere especial importancia a lo que se encuentra como base unificadora de lo que, vivencialmente, se experimenta como diferenciado. Así, el concepto organizado del espacio difiere de la visión del mismo como constituido por tres o más dimensiones, de la misma forma que el concepto partícula elemental difiere de los productos de sus interacciones complejas, es decir, los elementos químicos. Aunque un cambio gravitacional da lugar a un cambio de flujo temporal, la gravitación en sí no es más que una de las muchas formas posibles en las que se manifiestan los cambios en las organizaciones del espacio. Sin embargo, es interesante analizar el tiempo variando como resultado de campos gravitacionales, pues esto permite conceptualizar el tiempo dentro del continuo espacio-materia. Si una fuerza gravitacional incrementa su intensidad en la proximidad de un cuerpo material y si esto también incrementa la rapidez del flujo temporal, este último incremento debe ser considerado, para su entendimiento, a la luz de la particular organización del espacio que denominamos materia. Más adelante veremos como un objeto material, desde el punto de vista de la organización de la información, es un decremento de sintergia entre diferentes cuanta mínimos de espacio. La aproximación de un objeto a un cuerpo material es la intersección de aquel con sus decretantes sin intergirades espaciales. Aquí, en este capítulo, Jacobo, yo creo que se meten unos berenjenales que nos meten unos berenjenales a los que queremos seguir esto, bastante importantes en cuanto al espacio y el tiempo. Es que el espacio se curva. Que el espacio se curva y que el espacio contiene tiempo. Si el tiempo fluye más rápidamente cerca de un cuerpo material y si este último es un decremento de sintergia en la organización espacial, entonces el cambio organizacional determinante de un incremento del flujo temporal es precisamente el flujo sintergista del continuo espacio-materia. Habrá más sintergia mientras exista mayor redundancia de cuanta. Repito y vamos, voy a repetir y a definir de nuevo la sintergia. Habrá mayor sintergia mientras exista mayor redundancia de cuanta, menos dimensiones y mayor contenido informacional en cada cuantum. Aquí conviene volver a preguntarnos y recordar qué es la teoría sintérgica. Es una teoría que intenta resolver el interrogante de la creación de la experiencia como queramos la experiencia y cómo la percibimos postulando, diciendo que existe un nivel básico o fundamental en la estructura del espacio y que la capacidad del cerebro humano de distorsionar tal estructura a través de la creación y expansión de campos neuronales es lo que él denomina teoría sintergica. sintergica como percibimos y como creamos la experiencia diciendo que hay un nivel básico o fundamental en la estructura del espacio y que la capacidad del cerebro a través de los campos neuronales es la que delimita, codifica, decodifica esas interpretaciones. La cantidad de contenido informacional es la medida más cercana a las intergias. Si un espacio contiene menos redundancia de cuanta, mayores dimensiones en cada uno y menor contenido informacional, su sintergia será mayor, menor, perdón, y muy cercana a la de la materia. En un espacio en el cual cada cuantum mínimo difiera del resto, el tiempo no influye en ninguna dirección. Repito, en un espacio en el cual cada cuantum mínimo difiera del resto, el tiempo no fluye en ninguna dirección. En un espacio de alta sintergia en el cual cada cuantum sea idéntico al resto, el tiempo no existe. Es en la transición organizacional sintergista global en donde se puede hablar de flujo temporal y de la existencia del tiempo. Al hablar de transición organizacional global me refiero a cualquier serie algorítmica capaz de representar matemáticamente el espacio con diferentes grados de sintergia. Una serie algorítmica es la misma organización cónica inclusiva del espacio. Es importante hacer hincapié en que con algoritmo me refiero a medida de organización. En otras palabras, si se considera un conjunto de cuanta mínimos de espacio y se las analiza en forma global es posible algoritmizar su organización siempre y cuando el conjunto de cuanta dé lugar a un patrón global. Mientras menos sintergista sea el lugar del espacio que se quiera algoritmizar, más fácil será obtener su logaritmo. Una serie algorítmica para el espacio es entonces una descripción matemática de un continuo organizacional sintergista. Bueno, aquí vamos a hacer una paradita porque creo que es necesaria hacerla porque sinceramente creo y a mí me encanta Jacobo que así no vamos a ningún lado. A ningún lado. A ningún lado porque habría muy poca gente en el mundo que fuese capaz incluso gente que hemos estudiado no ha estudiado de entender semejante marasmo de conexión una tras otra de palabritas ambiguas. Es cierto que a nosotros nos gusta mucho la certeza pero una cosa es que no que nos disguste la no certeza y otra cosa es que no entendamos un carajo de lo que está ocurriendo aquí. Y esto es importante porque a veces en este canal yo me puedo meter en fregados como es este de hoy en día de hoy mismo hoy este Jacobo el espacio el tiempo y todas estas cosas que al final lo que quiere es una confusión porque nadie entiende nada. Yo siempre he sido de la teoría que acepta aceptar totalmente la complejidad lo que pasa que el término de complejidad siempre lo hemos identificado con un racion con un raciocinio con una es como que tiene historia entonces todo lo que no entendemos es complejo y no no es complejo es normal es la lógica de la naturaleza de la química ejecutándose la que sea de la química clásica de la química física de la física clásica de la física cuántica de la que queráis de la mecánica cuántica la que sea la que seamos capaces de descubrir entonces todo todo ha de ser sencillo y sencillo es sencillo sencillo significa que todos podamos utilizarlo con ejemplos prácticos yo todo lo que tiene que ver con ciencia y descubrimientos científicos medicina biológico físico lo que tú quieras si no tiene una aplicabilidad sinceramente sinceramente total al ser humano si no la tiene a mí no me vale para nada me vale pues escuchar gente que se convierte en emprendidos nobles reconocidos les dan fondos para investigar lo que tú quieras pero si al final eso queda en manos de unos cuantos si al final eso es un decurso recurso existe Dios no existe Dios yo soy Dios porque ahora creo la nueva conciencia artificial yo soy Dios porque a mí la palabra Dios no me dice nada no me dice nada igual que no me dice nada la palabra científico premio Nobel no me dice nada bueno me dice cosas que le han don premio y que ha investigado algo la palabra Dios es más complicada todavía porque lo que tengo que hacer es recurrir ¿qué es Dios? ¿quién era Dios? ah Dios ahí se me apareció ¿qué es energía? entonces para mí todo esto debe ser muchísimo más sencillo no tiene ningún sentido que Jacobo se pasee se pegue este paseo por el tiempo y la realización del espacio en semejantes términos a no ser que quiera ganar un concurso sinceramente de ver quién enreda más la cosa no tengo ninguna duda de que nuestra mente llamada conciencia nuestro desarrollo viene y se incapacita y nos autoincapacitamos que nuestra mente nuestro pensamiento la vibración la vibración esa vibración que es energía que no se destruye pero se transforma es el lugar en el que nosotros hemos de si queremos obviamente desarrollar y trascender cosas y a eso podemos llegar por muchas técnicas desde luego no creo que lleguemos asociándonos con grupitos de meditadores de mentalistas de psiconáuticos no lo creo sí que compartiendo pero siguiendo en absoluto y que nosotros todos todos en cualquier momento hemos entendido y hemos vivido la experiencia de un tiempo no tiempo de un tiempo lento de un tiempo rápido de un tiempo muerto y de un espacio no espacio de un espacio flotante y hasta muchos de nosotros de mundos paralelos integrados por lo tanto ahí es donde yo quiero llegar lo que me interesa en este caso de hoy en este cerebro consciente en esta explicación que Jacobo nos intenta dar y que no entiendo ni yo y que trato de extraer más allá de que lo he leído antes y lo he revisado algo de interés me cuesta mucho contar algo más allá de lo que acabo de contar ahora al final de este capítulo dicho esto no deseo seguir más con esta explicación de Jacobo del tiempo y la organización del espacio porque yo no estoy capacitado para entenderlo a mí me enreda me confunde y menos aún quiero que confunda a la gente y por tanto gustándome mucho Jacobo Grimberg que me gusta muchísimo si no lo hubiese hecho como llevo ya no sé llevo ya 100 por ahí audiovídeos este capítulo lo que voy a resaltar es lo que acabo de resaltar al final en los últimos cuatro minutos nada más el próximo capítulo que espero que sea más clarividente más claro más fácil de entender pertenece los campos neuronales y el espacio os envío un abrazo que tengáis un excelente día el campo de los campos neuronales y el espacio también lo trabaja mucho de hecho lo está trabajando con yo he dispensado que me gusta mucho como lo explica os envío un abrazo que tengáis un excelente día y mañana un poquito más seguramente más claro que el de hoy cuidaros mucho es por esta razón que tenemos que estar atentos 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 y procesar no entiendo porque no entiendo qué es esto dónde va esto puedo conectar dos frases seguidas con la lógica para poder entenderla o sin ninguna lógica pero encontrar algo que yo haya vivido sentido que me pueda resumir esto pues esto en esto estamos por eso a veces en este canal hay cosas que sí y cosas que no como todo un abrazo grande esta mañana no